Por ahí tenemos un accidente siempre con José Luis y con vos, tenemos un accidente, me dicen. Sí, un accidente. Un accidente que tenemos ahí por la metrópoli. Ahí está. Ahí está. En la Narcisa de Jesús, ¿no? En la Narcisa de Jesús, ¿no? En la Narcisa de Jesús, por el kilómetro uno, uno y medio. Frente a Metrópoli uno. Frente a Metrópoli uno. Ahí tenemos un accidente de un ciclista. Falleció. Falleció. Sí, al parecer un carro nos tocó al ciclista y el ciclista salió volando expedido y lamentablemente ha fallecido. Por eso es que está ahí la funda negra o el plástico negro ahí esperando que haya levantamiento de cadáver por parte de la autoridad competente. Pregunta a José Luis. Ahí está la bicicleta. Ahí está la bicicleta. Eso va a ser por dos minutos, por si acaso. ¿Puedo pagar una pregunta? Ajá. ¿Esa funda es de a tres o de doce dólares? ¿De cuáles son esas? Esa es la que compran en la ferretería todavía. Claro. No le ponen la pijama de plástico. Pero hay que recordarle a los televidentes que este accidente resultó justamente hace pocos minutos, ahí en la avenida Narcisa de Jesús, exactamente frente a Metrópoli uno. Ahí estamos viendo este accidente de una colección. Un vehículo y una bicicleta. Ya, ¿estoy viendo mal o qué? Parece que el ciclista iba por el carril central, por el carril de en medio, aparentemente es lo que estoy viendo yo. Es decir, acá no visualizamos bien. Y no se sabe por qué, cuando tú tocas la bicicleta, inmediatamente la bicicleta sale volando, por eso cae donde sea. Entonces, es muy difícil. Y no olvidemos que esta avenida es rápida. Claro. Por eso los carros que van por ahí van rápido. El impacto tiene que ser más fuerte por la velocidad que lleva el vehículo. Hay algunos que exceden porque no respetan, sino donde está el pedazo, donde está el radar y de ahí otra vez pican. Claro. Esa es una de las avenidas más siniestrosas que hay en Guayaquil. Sí, inclusive, decía tío que es una de las avenidas más siniestrosas que hay en la ciudad de Guayaquil. Inclusive, en algunos momentos, en algunos días, se asemeja a la vía penimetral. Ahí está la cédula del fallecido, de la víctima. ¿Alcanzaríamos a ver el nombre para que las personas familiares que en este momento, desgraciadamente, se enteran de esta noticia? Izquierdo Ramírez, Meri, Asunción. Izquierdo Ramírez, Meri, Asunción. Me parece que está se aleja eso. Ahora, es una de las vías más siniestrosas del país, mi querido José Luis. Sí, sí, puede ser. Claro que sí. Es de las primeras en el país. Una avenida que tiene muchas consecuencias. Detalles funestos. Es igual que con el COVID, este bombón. Igual que con el COVID. Mucho irresponsable. También. Mucho irresponsable. Oiga tío, eso en la mañana y bombón. Y en la noche. Eso es peor. Eso es oscuro, oscuro, oscuro. Eso en algunos tramos ni se ve nada. Y la gente cruza por ahí. Tac, 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 tac. Sí, sí. Oye, te saben salir unos ocurridos. A toda carrera desde la vereda. Exacto. Desde la seco. Vestidos de oscuro. Exacto. O es un demonio que pasa por delante de tu carro. Y te salen de la nada. Cuando tú lo ves encima tuyo. Sí, de nada. Te vas a frenar con la consecuencia que te pase algo a ti. Que vas conduciendo. Correcto. Por evitar atropellar al que te cruzó. Y el que paga el muerto es el Gil de chofer. El conductor. El conductor es el que paga el muerto. Ahí llevan el vehículo, la bicicleta de la víctima. Me dice Huguito que es apellido Izquierdo Ramírez. Sí, me parece que yo vine hacia el Izquierdo Ramírez. Mira que la bicicleta no se ve tan estropiada. Sí. No se ve tan estropiada, ¿no? Pero solamente con el contacto, nada más. Y pum, que lo... Fum, sale volando. Sí, como una piedra salen volando. Eso pasa como las motos. Las motos se te cruzan, se te meten. Y tú medio los rosas, medio los rosas, pierdes el equilibrio de la moto y va a parar debajo del carro del que está al lado. Ay, Dios mío. Espero que no sea un traile o un carro pesado. Lo que vimos ayer, los que salieron volando. Claro, el choque, el impacto frontal. ¿Por qué creen que salieron volando? Por la velocidad que llevaban las motos, no por la velocidad del carro. Terrible. El del carro con la camioneta, la ATM y la moto. No, 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 no. Ayer hubo... Ayer. Usted ya se había ido. Ya me había ido. Ah, ya se había ido. Sí, ya se había ido. Estábamos con Adranita y hubo un choque frontal de un carro con una moto. Y los dos que estaban en la moto salieron... No, no, no. Era otro. No, no, no. No era el ATM ya. No era el tiempo de aquí. Me parece que era por... ¿Por mal, me dijeron? El empalme. El empalme. El empalme. El empalme, el empalme. Está bien, sí. Pero, oiga, volaban, literalmente volaban. Volaron así, como Superman. Sí, sí. Salieron volando. Yo he visto esos accidentes, es verdad, así como es Huguito. Son impresionantes que la moto, yo vi un accidente también, la moto venía a toda velocidad y en lo que sale volando y se incrusta prácticamente en el parabrisa del carro. Así, la cabellera le quedó pegada, por Dios, le quedó pegada al pelo, el pelo, en la piel, en el parabrisa. Terrible. Y el señor cae sin casco, cae al pavimento. Ahí fue que yo corrí, se murió, pero gracias a Dios, no se murió. Yo así, quedó vivo. Dios es milagroso. Cayó de cabeza. Ahí por el canal, el paso elevado de la avenida Las Aguas, dos muchachos jóvenes, a toda velocidad en la moto. Ahí está el nombre, mírame bien el nombre, Huguito. La pata, ahí está, déjeme ver, déjeme ver. A ver, izquierdo. Izquierdo Ramírez. Izquierdo Ramírez, estoy bien. Izquierdo Ramírez. Eric Asunción, dice. Nery, Nery, Nery y Asunción. Nery y Asunción. De los apaltas, huachapal, huachanama, huachanama. Bueno, los familiares del señor Izquierdo Ramírez, Nery y Asunción, que están viendo la noticia en este momento. Por favor, que acudan a la morgue o alguna de las dependencias donde se llevan las personas fallecidas para que vayan en su auxilio, obviamente, para que lo asistan. En este momento ha sufrido un accidente, desgraciadamente, un accidente muy lamentable en el cual ha perdido la vida. 46 años, a propósito, ahí estamos viendo la fecha de nacimiento. Claro, y está, soltero, nacido en 74. 46 años. En marzo 25 de 74. Sí, 46 años. Todavía tenía mucha... Estaba juventud. Estaba juventud. Está bien, 74, 03, 25, dice. Sí, 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 de 46 años. Sí, mamá. Bárbaro. Qué bárbaro, ¿no? Qué pena, ¿no? Las desgracias. Las desgracias. Marzo, recién. Ahora en marzo. Ajá. Oiga, por eso que yo digo que hay que vivir intensamente, obviamente por los cánones normales, ¿no? Porque tú un día estás vivo y al otro día no sabes qué puede pasar. Todos son desgracias de Dios. Por eso cada día que te da Dios tienes que vivir intensamente y obrando bien, ¿ah? No nos mató el coronavirus y nos mataron en un accidente, en un roce. Y es verdad, decidiéndole a Dios todos los días. Claro. Acuerdo que es un día más que... Cuando usted salga de su casa, por eso yo digo, al menos haga esto. Y despídase de su familia. Si están en la mano, despídase de su familia y ya vuelvo. Y se hace la última vez que vea a su familia. Es doloroso, pero es una gran verdad. Al despertarse y al levantarse usted de su cama, al poner el pie en el piso, ya Dios le está dando un día de vida. Y eso, en ese ratito hay que agradecerlo. Decirle, Señor, gracias por este nuevo día que me estás prestando. Porque somos prestados. Somos prestados en la tierra. Amén. ¿Verdad? Me lo dice a mí que de la mañana me levanto a las tres. Tres y media que me toque la bendita alarma. Y yo no sé cómo pongo los pies. Gracias a Dios estoy vivo y enseguida. Corre, harta renalina. Y cuando salgo, salgo ahí fuera de mi casa, al exterior, que recibo el aire. Los míos protegen y me pego otra santiguada más. Pero ¿sabe qué? Tú no sabes con quién te vas a encontrar en el camino.